Ropa Guadalajordana Y tan soldado una gorra me pongo con el lobo de los yankees Pal calor la cago hasta aquí de mis puestos Son los carros por el árbol me navego tranqui Siempre tal oliendo el manito y muy vago traigo callo Las misiones siempre rifaba este comi Las gaspailos también sharpies, taxibombas, pal graffiti en las bocinas Siempre puro rap de LOL Las cañas te dan lo que la escuela jamás podría enseñar Y viceversa y un malante Tiempos de la prepa tuve que cambiar de planes No había dos granda bataloneando jales Siempre he sido de los que se rifa el cuero Lo aprendí bien en las calles, siempre lograba apelar y me Pasé de un aula a una jaula, mi graduación fue en la cárcel Yo soporto todo menos pasar antes Y que suene macizo por los dos nogales carnal Y puros huevos de toro Conocí quien si quien no y a quien de plano jamás estaría conmigo en momentos culero Pues bien dicen que en la enfermedad y en la prisión es cuando reconoces quien es verdadero Hay desvalos, doble cara, hipócritas y traicioneros Pues la puta es pa' que lo sientan entero Se nos vino el aguacero y empezamos desde ceros Me quedé con pocos pero son sinceros Tomo el level dealer party, quemo maripalosa Fur party es una Barbie que no falte Ando por los dos nogales con los jales ilegales Pues que más si no quise estudiarle El negocio es de la calle no les puedo dar detalles Y mi nombre para que voy a quemarme Hoy vengo a los United lo hago por la puerta grande Y aunque busquen nada van a comprobarme Y aunque busquen nada van a comprobarme